... Comenzaron oficialmente las honras fúnebres del dictador cubano Fidel Castro. Miles de habaneros desfilan por la base al monumento de José Martí en la plaza, aunque solo frente a una foto no están allí las cenizas. Rolando Nápoles tiene esta información en su informe. Adelante. ¿Cómo están hasta ahora? Ni Raúl Castro ni la familia de Fidel se han visto al menos públicamente en este homenaje en la plaza de la Revolución de La Habana. Tampoco hay una información oficial si las cenizas del dictador cubano están o no en este memorial José Martí. Así a base de 21 cañonazos de salva de artillería en La Habana y Santiago de Cuba inició el régimen cubano el primero de los siete días de funeral de Fidel Castro. Lo más grande de la vida ha sido Fidel para todos los cubanos y para mí en particular. Lo más grande de la vida, desde que supe la noticia es lo más terrible que ha pasado y lo que tiene que aprender la nueva generación a ser como él. Porque es que vaya, él nos lo ha dado todo, todo, todo. Durante dos días, los cubanos pasarán en fila por la plaza de la Revolución. Pero, irónicamente, no lo harán frente a las cenizas del dictador, sino ante esta foto del Castro joven, el destapose con fusil y todo en la Sierra Maestra y sus condecoraciones. Muy conmovida porque nunca pensé, jamás en la vida pensé, tener que despedir a mi comandante porque él es lo más grande que nosotros hemos podido tener en esta historia. Reportes de agencias de prensa indican que las cenizas del dictador cubano no están en este memorial José Martí, pero otros aseguran que sí, pero que no son visibles en los tres puntos establecidos para este homenaje en esta plaza de la Revolución. Es una pérdida muy grande, una pérdida de un padre, y estamos, pero estamos listos, listos para continuar con su ideario. El funeral del dictador cubano, sin embargo, también le exige otra pleistecía a los habitantes de la isla. Más de mil locales en todo el país para que los cubanos firmen un juramento de que seguirán siendo fieles a los ideales del régimen impuesto por Castro desde hace ya 57 años. Nos guió, fue el amigo, el maestro para el pueblo de Cuba y para el mundo. Para garantizar su asistencia al funeral de Castro, el régimen cubano movilizó este lunes a los jóvenes universitarios desde la escalinata de la Universidad de La Habana para que marcharan hasta la plaza de la Revolución. Hoy estamos para recordar la memoria de nuestro comandante jefe Fidel Castro Ruz, quien nunca será olvidado, y porque todos compartimos el mismo dolor de su pérdida. El homenaje a Castro en la plaza de la Revolución de La Habana será hasta el mediodía de este martes, pero ese mismo día, a las 7 de la noche, el régimen convocó para ese mismo escenario un acto masivo, horas antes de iniciar el miércoles el traslado de las cenizas de Castro hasta Santiago de Cuba. Yo vengo de una familia que fue muy pobre, todo lo que hoy tenemos se lo debemos a él. Las autoridades cubanas incluso están maquillando a última hora algunas de las calles principales de La Habana, por donde va a pasar la caravana que llevará las cenizas del dictador hasta Santiago de Cuba, y ya anunciaron el cierre este miércoles, de todas las arterias y avenidas de la capital, por donde va a pasar este cortejo fúnebre. Afidel no es juguete, ni Cuba es juego infantil, hay que engrasar el fusil y afilar bien el machete. Bueno, y este juramento de fidelidad que deben firmar los cubanos por la muerte de Fidel Castro, dice, entre otras cosas, que la revolución es cambiar todo lo que se tenga que ser cambiado, y que es igualdad y libertad plenas. Dos realidades que para muchos la revolución de Castro no se cansó de violar desde el propio 1959. Yo soy Juan Manuel, tienes más.